Se garantiza que todas las escuelas en el estado, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mantenimiento, reparaciones y demás, estén listas para empezar a recibir de manera escalonada a alumnos y maestros. Estamos trabajando en esto con una ruta donde iniciamos primero en 25 municipios, donde el Consejo de Salud y Seguridad nos permitió iniciar actividad después de los diagnósticos que nos va compartiendo de acuerdo al comportamiento de pandemia. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos a una entrevista más de frente. En esta ocasión vamos a platicar así justamente de frente con la Secretaria de Educación aquí en el estado de Nuevo León, la maestra María de los Ángeles Rizuris. Maestra, qué gusto saludarla, bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarte, Julio, a ti y a todo el auditorio. Maestra, pues estamos viviendo un momento sumamente importante. Bueno, lo hemos vivido realmente desde el último año, tres, cuatro meses aproximadamente con esta situación de pandemia, que ya hablaremos de eso también en un momento, pero ahorita ya cerrando prácticamente este ciclo escolar que en su totalidad fue totalmente distinto. ¿Cómo están en eso? Es correcto, todo un año diferente a la cotidianidad de cualquier ciclo escolar. Este ciclo 2020-2021 sumó esfuerzos principalmente de maestros, de padres de familia, pero como principales protagonistas nuestros alumnos. Nuestros alumnos en quienes reconocemos esa dinámica rápida de adaptación gracias a la capacitación y actualización permanente al profesionalismo y a la ética de todos nuestros maestros del estado de Nuevo León. Se mencionó mucho durante la pandemia, se sigue mencionando, por supuesto, y es muy legítimo, por supuesto, es de reconocerse la labor de los médicos, ¿no?, como héroes dentro de la pandemia. Los maestros no se quedan atrás, han sido pieza fundamental junto con padres de familia para sacar esto adelante. Así es, nuestro gobernador, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, ha dicho que son los segundos héroes después de todo el gran equipazo médico y de salud, que permíteme comentarte, siempre nos ha estado acompañando desde el principio en cada uno de los procedimientos ante decisiones difíciles, hay que comentarlo, que se van dando en todo este proceso, donde el principal reto primero es cuidarnos todos, cuidarse uno, cuidar al otro, pero además llevar una práctica educativa diferente a distancia. Fue parte del ciclo escolar pasado, fue todo este ciclo escolar que estamos todavía viviendo, donde se da toda esta situación. ¿Cuál podría decir usted, como la cabeza de la educación aquí en el estado de Nuevo León, que fue el principal reto o el principal desafío que tuvieron que enfrentar, maestra? Pues yo recuerdo perfectamente, Julio, esos primeros tres meses retadores para el término del ciclo escolar anterior inmediato, donde la dinámica y actuación fue, primero, una decisión muy importante, siempre con la dirección de nuestro gobernador, es cambiar la práctica docente, es decir, suspender clases, pero el aprendizaje y la dinámica educativa siempre permanente. Cerrar escuelas, pero la actividad, la actividad docente, ahí estuvo y ahí está en todo momento. Recuerdo perfectamente estos tres meses, último periodo de ciclo escolar, donde el principal reto era terminarlo en forma exitosa, como se logró. ¿Por qué se logró? Porque esa disposición del maestro entusiasta para en todo momento acompañar y estar con los alumnos. Luego pensamos que ahí terminaba la historia. Sin embargo, tuvimos que prepararnos en forma permanente, continua, para el siguiente ciclo escolar, es decir, el presente 2020-2021, que estamos por terminar. Un ciclo escolar, ya lo mencionábamos, inédito, donde toda la práctica educativa ha sido a distancia. Justamente, clases a distancia, ¿no? Es algo que se ha vuelto ya parte de nuestro vocabulario, se ha vuelto parte del día a día. Si hablamos de la zona metropolitana de Monterrey, pues podemos hablar de mayor acceso a este tipo de herramientas tecnológicas de internet para poder cumplir con ese nuevo reto. Pero, ¿qué representó, por ejemplo, clases a distancia en zonas alejadas de Nuevo León? ¿Ahí qué se tuvo que hacer? Primero, representó en el Estado que nadie se quede sin estudiar. Es decir, buscar modalidades, formas y estrategias para todos. Y así capacitamos a cada uno de nuestros maestros para particularizar cada una de las escuelas en los diferentes municipios, cada uno de los grupos, y llegar hasta analizar el perfil de las familias y el perfil de cada uno de nuestros alumnos. Y, sí, se trabajó con plataformas, se trabajó con internet, se trabajó con móvil, se trabajó también con Escuela TV. Fuimos los primeros en llevar una modalidad a través de la educación a nivel estatal, que luego fue ejemplo a nivel nacional. Fue una dinámica muy rápida donde nuestros maestros, aparte de maestros, pues se convirtieron en actores para llegar no solo a 30 alumnos, no solo a 40 alumnos, que es más o menos la cantidad de la que estamos acostumbrados a trabajar en el día a día en un aula. Se prepararon para trabajar con 100 mil, con 200 mil, pero sumamos a los padres de familia y sumamos a todos los aliados que en el camino fueron demostrando todo un compromiso para estar junto a nuestros alumnos, junto a sus hijos, los padres de familia y tutores y los medios de comunicación que en toda esta actividad también sumaron de forma significativa para lograr el objetivo. Acompañar a nuestros alumnos en todo un proceso retador, pero siempre con resultados presentes. Se dice que en esta pandemia, maestra, hay cosas que llegaron para quedarse. Por ejemplo, en el caso de la educación a través de la televisión, ¿ve usted la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de que esto continúe para el siguiente ciclo incluso? Sí, podemos compartir mucha riqueza, mucha riqueza en innovación educativa, porque si bien es cierto la plataforma Escuela TV, material educativo, que los maestros se permitían irlos a entregar directamente a las comunidades, directamente a los hogares, estar en comunicación con las tienditas de algunos municipios, sobre todo en el área rural, en el área semiurbana, y todo el apoyo para llegar a todos nuestros alumnos, que ha sido el gran reto. Y definitivamente todas estas estrategias llegaron para quedarse. Todo ha sumado porque, entre otros, ha desarrollado diferentes habilidades en nuestros alumnos. Y esto se traduce en excelentes aprendizajes. Tenemos un perfil de egreso de nuestros alumnos diferentes, temática a la que se estarán enfrentando con mucho entusiasmo, con mucha emoción, nuestros docentes. Es decir, ahorita el contexto nos invita a hacer toda una reestructuración, en planeación, en estrategias, en materiales, en comunicación, y en formas de estar presente para mantener en forma permanente motivado a nuestros alumnos. Independientemente de pandemia, las clases híbridas, es decir, clases presenciales, clases a distancia, desde su punto de vista como experta en la materia, es algo que también deberá prevalecer con el paso de los años, y quizá reforzarse, que las escuelas estén reforzadas en tecnología también, y que nos vayamos acostumbrando padres de familia, maestros y estudiantes a este tipo de sistema. Definitivamente sí. Así debe de ser. Y para eso se están preparando los maestros. Por ejemplo, tenemos muy puntualmente cómo han avanzado las instituciones de educación media superior y superior, ya en una práctica real, actual, de modelos híbridos, donde el maestro se dirige a un grupo pequeño de alumnos en una práctica educativa presencial, pero en ese mismo momento está trabajando con un grupo de alumnos a distancia. Esto da una gran habilidad, una nueva práctica educativa que han desarrollado perfectamente nuestros docentes liderados por los rectores en este nivel educativo, pero el nivel de educación básica también va en esa dirección. Y definitivamente tenemos que ir adaptando desde los espacios, pero también tenemos que irnos adaptando en formas, en atenciones, en emociones, y todo lo que implica un desarrollo de aprendizaje. Maestra, me interesa mucho conocer su opinión, yo creo que a la gente de igual forma, sobre esas voces que comentan que es urgente ya regresar a clases presenciales, que se está perdiendo tiempo muy valioso, que los estudiantes principalmente del nivel básico están condenados quizá a ver una merma en su aprovechamiento, o que incluso es un ciclo escolar para muchos dicen perdido. ¿Comparte usted este tipo de opiniones en parte o qué piensa al respecto? Todo es buen momento para aprender y es una gran oportunidad para nuestros alumnos, para nuestros hijos. No hay que perder de vista esta temática, lo comento como madre de familia, lo comento como maestra, lo comento como pedagoga con toda la humildad del mundo. Todos estos momentos se aprovechan. ¿Qué es lo que preocupa y ocupa en el momento? Que lleve cada una de estas actividades, cada una de esta promoción de aprendizaje, que lleve una planeación. Mientras estemos cuidando la planeación, visualizando cuáles son los espacios, cuál es el interés, cuál es la motivación de nuestros alumnos, llevamos dirección. Y eso en el estado de Nuevo León se ha cuidado muchísimo. En el inicio del presente ciclo escolar, nos llevó muy buen tiempo, meses diría yo, horas, semanas, dedicados a la capacitación de nuestros maestros. Sensibilizarlos para mover esta práctica educativa diferente. Luego, sumar a otro actor muy importante, como es el padre de familia. Y en esa ruta vamos caminando desde una planeación que se consolidó de presencial a distancia, pero a distancia desde una plataforma, a distancia desde un programa de televisión. Con algo muy significativo, buscábamos la interacción, aunque fuera a distancia, para no perder esa voz que nos va orientando en cuanto a un avance programático. E igual, la entrega de un material con todo el cuidado, con todo el protocolo de salud. Fue todo un reto, Julio. Por ejemplo, recuerdo la entrega de los libros de texto. Sí. El tema de material complementario, el tema de guías que tienen ahorita nuestros alumnos, tanto del nivel preescolar, primaria, secundaria, todo el material que conformaron las instituciones de educación media superior y superior. Todo fue sumando. Tuvimos que ir haciendo un traje a la medida para cada uno de nuestros alumnos, de acuerdo al perfil, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su circunstancia. Porque también, en todo momento, no perdemos de vista el ponernos en el lugar del otro. Hay mucha experiencia por parte de nuestros maestros, pero también hay muchas anécdotas que vivimos en este recorrido. Como por ejemplo, te cuento una muy rápido, aquella donde nuestros maestros perfectamente se daban cuenta, que por ejemplo en casa, pues a lo mejor no había una computadora o había solo un teléfono y tres hijos que tenían que estar trabajando en diferentes niveles educativos o en algún hogar que no había computadora, pero tampoco teléfono, pero tampoco televisión. Y entonces, teníamos que estar ajustando esa planeación, insisto, sin perder ese propósito de complemento para lograr todos los objetivos educativos en un proyecto puntual. Pero más que en un proyecto educativo, siempre estamos pensando en un proyecto de vida, que eso es lo importante. Maestra, con toda esta situación de crisis de salud, crisis económica, el hecho de que haya carencias en algunos hogares quizá de tecnología y demás, ¿ha afectado o ha impactado en el rubro de deserción escolar? Por ejemplo, ¿hay datos aquí en Nuevo León al respecto? ¿Cuántos alumnos quizá han tenido que abandonar sus estudios en educación básica? Fíjate, qué excelente pregunta. Primero, tuvimos el cuidado en el arranque del ciclo escolar que la proyección que se tenía correspondiente a inscripción permaneciera, se mantuviera. ¿Cómo logramos esto? Recordemos que en el Estado tenemos hasta dos fechas que corresponden a una preinscripción, una por el mes de noviembre, otra con el mes de febrero, y eso nos va permitiendo una proyección de movimiento en matrícula. En los primeros meses, estoy hablando de agosto, septiembre, nos extendimos un poquito a octubre para mantener los números que teníamos en esta proyección. Lo logramos, lo logramos al principio del ciclo escolar. ¿Cómo fuimos conjugando este esfuerzo? Porque el reto era y es mantenerlo durante todo el ciclo escolar, manteniendo abiertas estas inscripciones. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay reflejo de la movilidad de nuestros alumnos por todo lo que tú comentas, la parte económica, la parte de necesidad de moverse un padre de familia o una madre de familia por un trabajo, etcétera, etcétera, alumnos que se movieron de un municipio a otro municipio o de un estado a otro estado. O algo muy importante, alumnos que dejaron un sistema educativo particular para pasar a un sistema educativo público. Ahí estamos hablando de más de 17 mil alumnos que actualmente se suman a este sistema público de atención y para lo que nos preparamos y estamos preparados para un arranque próximo ciclo escolar. Punto central, nuestros maestros y en todas las capacitaciones que tenemos de forma permanente y comunicación con ellos es mantener esta comunicación híbrida, continua, con los mismos. Aquí hago referencia por las diferentes modalidades y las diferentes estrategias, la comunicación no se da como estábamos acostumbrados en el aula, sino que es por días, por horas, por tiempos, por tareas, y son las nuevas dinámicas que trabajamos y con ellos los resultados que vamos a entregar en este término de ciclo escolar. Nuestros maestros estuvieron muy puntuales, tengo que señalarlo y reconocerlo, si me permites, toda la sociedad, los padres de familia y, por supuesto, su servidor, el gobierno del estado, nos sumamos para reconocer el gran esfuerzo del maestro siempre permanente presente en los consejos técnicos escolares. Ocho consejos escolares durante el ciclo escolar, el último este próximo viernes 25 de junio. Pero además sumamos consejos técnicos escolares extraordinarios con el objetivo de, entre pares, dialogar, analizar, enriquecer la práctica educativa. Entonces, si me permites, Julio, pues reconocer, reconocer esa gran tarea permanente al día de hoy. Todavía el día de ayer, tu servidora, previo a esta sesión octava de consejo técnico escolar, teníamos la plática con todos los supervisores, inspectores y jefes de sector, que son los líderes, antes que los líderes directores de cada una de nuestras instituciones educativas, para bajar todas estas dinámicas e ir acompañando al maestro. Tuvimos una asistencia del 100%. Excelente. Es decir, todos están presentes, todos están al pendiente. Y vamos que el día de ayer fue un día extraordinario, con mucha lluvia, etcétera, muy retadora. La totalidad de nuestros maestros estuvieron puntuales y atentos para ir con esta dinámica que sabemos lo que representa estos meses, semanas, para el término del ciclo escolar. Maestra, y si me permite, yo me sumo también a ese reconocimiento en lo personal y en lo profesional. He sido, tengo que decirlo también, un defensor en todo momento de la labor del maestro durante muchísimos años y del defender y tratar de recuperar quizá esa autoridad que la sociedad misma le hemos quitado a los maestros. Esto ha servido para que en general valoremos más y le regresemos poco a poco al maestro esa autoridad que se le ha retirado voluntaria o involuntariamente y que esto lleve a mejorar el sistema educativo de Nuevo León. Sí, hasta ahorita esa dignificación del docente que se tiene nos ha permitido, gracias a las gestiones del gobernador, gracias a las gestiones del sistema educativo y la respuesta que hemos tenido de la federación, de entregar de más de 14 mil plazas con ese enfoque que puntualmente comentas. Pero además la oportunidad de capacitarlo para estar pues hasta con tres proyectos presentes en todo momento. Es decir, un proyecto de vida que incluye salud, porque el maestro va trabajando esta nueva cultura donde primero se sensibiliza, se capacita a él, capacita a su familia, pero luego va también a capacitar a otros, es decir, a los padres de familia, a los alumnos y por qué no decirlo a la sociedad. O sea, ese ejemplo para. Pero también trabajando y capacitándose para el trabajo socio-afectivo, un área muy importante a estar en forma permanente con esta temática, en interacción también con todos estos actores. Y aparte, suma toda esta actividad de apoyar también para irnos adaptando a una nueva realidad que va a implicar, entre otros, tener espacios adecuados para un trabajo presencial. Maestra, mencionaba usted hace un momento la migración de muchos estudiantes, 17 mil mencionaba, de escuelas privadas, escuelas particulares al sector público. Y lo digo con todo respeto, cuando empezamos a ver esta migración, yo creo que muchos, me incluyo, dudamos de que el sistema educativo público del Estado pudiese estar preparado para ello. ¿Sí están preparados para, o estuvieron preparados para hacerle frente a esta situación? ¿O se vieron emproblemados? Sí, sí estamos preparados y sí estuvimos preparados. Primero, para contar con el número significativo y necesario de docentes. Porque aunque estaban llegando estos alumnos en un momento de trabajo a distancia, siempre buscamos en la planeación no saturar los grupos. Aunque se estuviera, insisto, trabajando a distancia, primero para que el maestro diera más oportunidad de interaccionar con sus grupos, con sus alumnos y segundo para en una segunda etapa, en un regreso a actividad presencial, pues también estar nosotros preparados con estos espacios educativos. En esta administración se construyeron más de 1.900 aulas, donde va sumado este crecimiento previsto y proyectado para el próximo ciclo escolar. ¿Se tiene proyectado que crezca todavía más el número de escuelas, de aulas aquí en el estado? Bueno, hasta ahorita controlado, porque con estos 17.000 alumnos, más de 17.000 alumnos, pero si crece, probablemente sí, estamos preparados para ello. Pero importante también comentar el gran gesto solidario de las instituciones privadas, que se sumaron en un trabajo muy puntual para compartir facilidades, entre otras becas, entre otros ver formas para no dejar de atender. Ese grupo tan importante que las instituciones privadas nos apoyan para cubrir la cobertura y la demanda en nuestro estado. Maestra, no sabemos cuándo vaya a ser el regreso a clases presenciales. En este momento no tenemos, a ciencia cierta, una fecha no exacta, quizá para poder dar ese gran paso. Pero al momento de darlo, ¿se garantiza que todas las escuelas en el estado, en cuanto a infraestructura, en cuanto a mantenimiento, reparaciones y demás, estén listas para empezar a recibir de manera escalonada a alumnos y maestros? Estamos trabajando en esto, con una ruta donde iniciamos primero en 25 municipios, donde el Consejo de Salud y Seguridad nos permitió iniciar actividad después de los diagnósticos que nos va compartiendo de acuerdo al comportamiento de pandemia. Entre paréntesis, te comento, tu servidora es miembro de este consejo que sesiona semana a semana en el tema educativo y cuando es necesario se suman otros días este consejo coordinado por el doctor de la O y todo su equipo, aquí me permitió reconocer el gran trabajo porque nos van pasando datos conforme a la necesidad y conforme al movimiento que se da en lo particular en el sector educativo. Entonces, iniciamos con estos 25 primeros municipios, donde se van habilitando todos los espacios con apoyo de los maestros, con el apoyo de todo el equipo de Secretaría de Educación, empresas y particulares también que se han sumado, hay que reconocer en este apoyo para llegar a todos. Nosotros empezamos con 25 municipios y esta semana tuvimos que bajar a 21. ¿Por qué? Por el reflejo. Es adaptarse. Siempre subrayamos, es tema de salud, es adaptarnos, es un ir y venir. Es un tema que nosotros no controlamos, es un tema que no controla salud. Los datos ahí están, pero un elemento muy, muy importante es el que nos va detonando Secretaría de Salud para nosotros ir caminando con esta ruta segura, con todos los protocolos y con ello ir habilitando todos los espacios para estar preparados para cuando sea posible, pues regresar a actividad presencial. Y lo digo con mucha esperanza y lo digo con todo el entusiasmo que caracteriza al sistema educativo, de cuando sea necesario, ahí va a estar. Nuestros maestros están trabajando ya consejos técnicos escolares presenciales. Aprovecho el espacio, si me permites. En estos días es muy significativo para el padre de familia, para nuestros alumnos, el que nuestras escuelas den algunos momentos de apertura para alguna actividad presencial. A qué actividad hago referencia, si el padre de familia tiene alguna duda sobre si su hijo está o aparece en un listado o está en la matrícula, si el padre de familia está inquieto por alguna evaluación, si desea el alumno o el padre de familia algún acompañamiento, alguna tutoría, dudas que se tuvieron durante el ciclo escolar, para ir por algún material educativo. Es decir, esta conjugación de estas últimas semanas estamos al 100. Después de que se logró, gracias a gestiones, gracias al apoyo estatal y federal, la vacunación de todo el sector educativo, estamos ahí en este ir y venir, pero presentes para apoyar a nuestros alumnos, para apoyar al padre de familia. Maestra, ¿qué recomendación o qué sugerencia principal le haría a usted a quien en unos meses quizá ocupe este puesto tan importante que usted ocupa en este momento? Quien venga en la siguiente administración estatal, ¿le haría alguna recomendación, alguna sugerencia en particular? Pues más que sugerencia es la invitación a dialogar, nosotros con toda la disposición a compartir toda la información que se tiene al día. Sabemos que es un sistema educativo muy, muy dinámico, estaremos con todo al día, con cada uno de los aspectos, para con mucho gusto compartir. El tema educativo es de estar presente, es de permitir crecer al otro. Entonces, con esa disposición de siempre y de todo el sector educativo, para dejar todo un diagnóstico, para compartir todo un legado, que seguramente tendrá una continuidad por las características tan enriquecedoras en el estado de Nuevo León. Y me refiero a los grandes actores, como son nuestros maestros, las diferentes figuras educativas en todos los niveles y la suma de esfuerzos de públicos y privados. Y aquí el Consejo Nuevo León también ha tenido una actuación muy, muy importante, compartiendo estrategias y todo ha sumado. Entonces, la apertura, la comunicación, el diálogo permanente para quien llegue y con el gusto de apoyar y de sumar. El objetivo central de su servidora es la razón de ser, nuestros niños, niñas y jóvenes en el estado de Nuevo León. Ya para finalizar, maestra, ¿es necesaria la medida federal que se anunció recientemente de acortar periodos vacacionales en el calendario escolar, justamente? ¿Esto es necesario para tratar de recuperar quizá tiempo, como le llaman algunos, perdido, aunque se haya trabajado todo el ciclo escolar de manera intensa? La programación estará muy precisa. Todos dependemos de un calendario oficial, federal. Las adaptaciones se pueden hacer en la entidad y vamos a irnos ajustando de acuerdo a las necesidades. Nos va a llevar a una planeación más particularizada, e inclusive durante este periodo de receso y o de vacaciones, la sugerencia para los padres de familia, la sugerencia para nuestros alumnos, pues que nos demos tiempecito para una buena lectura, para un buen ejercicio, para la activación física, para disfrutar la música y otras habilidades que hemos aprendido durante todo este tiempo. Estaremos muy al pendiente. Nos corresponde cerrar el ciclo escolar y seguramente, en compañía de quien llegará en mi lugar, el arranque del ciclo escolar. Y con ello, poner en la mesa todas las herramientas para continuar con esta dinámica que invita toda una planeación educativa. Maestra, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias, que amable. Ya estamos con toda la disposición y el agradecimiento por este apoyo de ahorita y de siempre, de siempre, y que lo necesitamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.